Dos mujeres ¡Oh, Dina! ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Hola, hijado. Aquí está tu regalo. Damas y caballeros. ¡Ilena! ¡Pasen a sentarse! Dios, es tan hermosa. Cambió mucho. No la reconocerías si me la encontraré en la calle. Muy prestigioso liceo. Se esfuerza para seguir el ritmo. Muy bien. Bueno, Ana está esperando. Vamos, para que abras tu regalo y veas qué es. Ana Dimitrievna, ¿de verdad cocinaste todo esto? Ay, me encanta cocinar, especialmente para el cumpleaños de Valieri. Pero Valieri ordenó mucha comida. Bueno, aún no me acostumbro a ser la esposa de un hombre de negocios. Lo que sucede es que todo el tiempo hemos vivido en el cuartel. ¡Llegó Dina! ¿No esperaba mi visita? Ay, no te he visto en años. No nos hemos visto en dos años. Te extrañé. En mucho tiempo, ¿no? Claro, lo prometí. ¿Cómo no podría venir? Es verdad, él es Víctor. Es el compañero de Valieri. Ella es nunca mi mejor amiga. Amiga, ahora dime a mí, mejor amigo. Es un gusto conocerte. ¿Por qué me escondiste a una dama tan impresionante? Vamos a la mesa. Vina, ten cuidado. Es un mujeriego. Eso no me asusta. ¿Por qué mujeriego? Estoy realmente feliz por tener a un papá excelente. ¿Y en serio él? Sí, lo logró. Ve con tu madre. Mmm, delicioso. ¡Feliz cumpleaños! Solo quería sorprenderte. Buenas noches. Adelante, tome asiento. Hagloff, ¿por qué no presentas a quien llegó tarde, eh? Sí, está bien. Les presento a Anika Gurska, la directora de la agencia Persona PR. Víctor, sírvele a la dama. ¿Yo? Sí, anda, ve. Toma asiento, por favor. Estaba en todas partes nuestro inquieto Hagloff. Ya despertó a los volcanes de Kamchatka. Cabalgó con los Kalmiks en la estepa. Tuvo un hijo en el cuartel Ural. Y quiso envenenarme con hongos que recolectó con sus propias manos cerca de Bryanska. Sí, queridos invitados, si les ofrece champiñones, no se los coman. Construyó caminos, puentes, dirigió a sus soldados e hija. Aún así falló con su hija. Por lo general, Ilena es quien lo dirige. Aunque lo más importante es que su amada esposa, Ana, siempre estaba ahí para él. Me pregunto cómo lo ha soportado tantos años. En serio. Hoy tenemos una doble celebración. Hace 17 años, en este día, el Teniente Junior Hagloff robó a esta hermosa mujer de la casa de sus padres. ¿Bien? Una boda pequeña. Así es. ¡Gorka! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Nika, espera, 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 espera! ¡Nika, Nika! ¿No esperabas eso de tú, Valieri? Es algo que no te interesa. A mí no, ¿verdad? ¡Copórtate! ¡Ya es suficiente! ¡Ve con los invitados! Me dijiste que le sirviera. ¡Nika! ¿Por qué te fuiste? Lo sabes, Hagloff. Fue una mala idea traer a tu esposa e hijos a una fiesta corporativa. No sabía que vendrías. Pero amas las sorpresas. Quería que esto fuera una sorpresa. O solo cuando hay citas especiales en mi casa. ¿Eh? ¡Qué manos tan lindas! Dime, ¿a dónde se fue tu amiga? ¡Ah! Ella no es mi amiga. ¿Y de quién es amiga? Es amiga de Valieri. ¿Hagloff? Entonces, ¿para ti ella quién es, eh? ¡Víctor! ¡Detente! Dina, ¿por qué tantas preguntas? ¿Por qué Víctor dice que es tu novia? ¿A qué se refiere? ¿De qué habla? Ya me harté de estarte cubriendo. Acompáñame. ¡Vámonos! ¡Valieri, listo, deténganse! Ya tienes que irte, estás muy ebrio. ¡Quítame las manos! ¿Vas a decir algo que no es? No, no me vas a... Hola, André. Hola, soy yo. Estoy en tu maravillosa ciudad, ¿no sabías? Hoy es el cumpleaños de Valieri. Bueno, sácanos de aquí, por favor. Bueno, ya llegamos. ¿Quién es el señor André? Es un viejo amigo. ¿Entonces eres viejo? No, Mitka. Es porque tu madre y yo nos conocemos desde hace tiempo. ¿Acaso vivieron en el mismo cuartel? No, pero sí en el mismo apartamento. Hace cinco años. Luego nos divorciamos, pero somos amigos. ¿Mi mamá y mi papá también van a separarse? Gracias por traernos a casa. Te llamaré mañana. Gracias. Nos vemos. Adiós. Andando. Ya es de noche. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo compramos a crédito hace meses. ¿El diseño fue tuyo? No, ya estaba así. Valieri es como un niño con juguetes caros. Un apartamento en un buen lugar. Un liceo de élite para niños. Se compró un automóvil costoso. Luego comenzó a importarle mucho más. Verse mejor que los demás. Verse mejor que los demás. Pero... Era demasiado. Durante dos años hasta que se estableció el negocio, alquilamos la mitad de una casa en las afueras. Yo hacía ropa para los vecinos y él construía casas de verano. ¿Por qué no solo vivir y disfrutar? Y disfrutar... Por Dios. Espero que no haya pasado nada malo. Entonces, no llegó a dormir. Ana... No sufras tanto. Todos los hombres se engañan a sus esposas. Así es la vida. ¿Entiendes? Valieri no es como todos. Ay, Ana. No. No lo creeré hasta que me lo diga. Y... Y Víctor... miente. Sé que él miente. Ay, Ana. Los espero. Que no haya pasado nada malo. Hablando del rey de Roma. No. Ana, ¿qué esperas? Ve y descubre todo. No puedo hacerlo. Sabes que puedes. No. Vamos. Vamos. Adelante. Valieri. Tenemos que hablar. Mejor después. No he dormido nada. Ah, ok. No eres el único. Ana no sabía dónde estabas ni con quién. Estuve conduciendo... durante toda la noche. ¿Ebrio? Hagloff. Llevas tiempo con ella. ¿No es así? Dina... Eres investigadora. Soy amiga de tu familia, por si lo olvidaste. Ajá. Pensé que eras un hombre decente. Dina... Detente. Esto... debe ser un error. ¿Verdad? Valieri... Dime algo, ¿sí? Qué ingenua. Dina... Es obvio que eras su amante. Desde un principio. Mi querida Dina... Fuera de aquí. ¿Por qué me miras así? Por favor, solo mírate. No te interesa nada, salvo limpiar y cocinar. Así que no hablaré contigo. ¿Y ella cómo es? Escucha... Tiene dos carreras, viaja por el mundo, es... brillante y sexy. Sí. Y tú... No me dejas respirar. ¿Acaso de verdad no lo notas? Panqueques. Cariño, ¿cómo los quieres? ¿Con queso o con carne? No quiero ningún panqueque, estoy harto de ellos. Es como vivir en un cuartel. Pues vete con ella. ¿Para qué te quedas conmigo? ¿Por qué se la pasaron gritando toda la mañana, eh? Tú no tienes vergüenza. Tu padre los abandonó y tú solo quieres dormir. No se habría ido de no haber sido por ti, Dina. ¿Por qué siempre te estás metiendo? No, no. No, no. No, no. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Decidí elegirte. Valieri, no soy un hotel. No doy asilo político a hombres que abandonan temporalmente a su familia. No te invité, lo siento. No se lleva un suéter. Solo dos camisas. Ni siquiera su corbata favorita. No pienses en sus dos camisas. Piensa en ti misma. Ana, basta. Eres joven, inteligente, hermosa. Tienes todo por delante. Tendrás cientos de hombres como él. Pero yo no soy así. No necesito a nadie, solo a Valieri. Lo amo, ¿no lo entiendes? Aunque como podrías. Ah, sí, claro. Nunca me a nadie, ¿verdad? Siempre solitaria. Así me decían en el cuartel. Pero jamás creí que pensabas lo mismo. Carolina, no entiendes. Mi vida está en pedazos. ¿Puedes entender eso? Dime, ¿qué más? Yo no soy como tú, que lloras solo un momento y te vas. Adelante. Sigue enloqueciendo por culpa de ese malnacido. No le digas así. De no haber sido por ti. ¿Por mí? ¿Crees que te engañó solamente por mi culpa? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Podemos vender la empresa, dividir el dinero. Sin embargo, no pagarán mucho dinero. ¡Maldición, eso apesta! Todo iba mejorando. ¡Qué tontería! ¡Y todo por una mujer! ¡No es por eso! Tú eres el culpable de todo esto. Tendré que resolver esto yo mismo. Bebí demasiado. Me dejé llevar. Dina preguntó y la regué. No sabía que Ana estaba cerca. ¿Cómo sabía, Nika? Sobre el restaurante. ¿Te dejaste llevar? Valerie, golpéame si quieres. Golpéame de nuevo. Esta vez no me defenderé. Ya cállate. Me daría pena con los empleados. ¿Cómo está Ana? La abandoné. ¿Por Nika? Tengo una habitación en un hotel. Es suficiente. Ajá. Bueno. Mitka, desayuna rápido o se te hará tarde. ¿Pudiera quedarme en casa hoy? Bueno. ¿Y yo? No, porque estás en tu último año. ¿Qué ocurre? Solo quería que me dieras dinero. Iremos a San Petersburgo. ¿Y cuánto? Siete mil. No tengo tanto. Llama a papá y pídele dinero. No. No sé por qué lo echaste de la casa. No seremos nada sin él. ¿Papá va a regresar pronto? No sé. Tía Bárbara. Hola. Mi pequeña Bárbara. Pensé que te habías olvidado de una anciana como yo. Ven aquí, querida. Ven aquí. ¿Cómo estás, tía Bárbara? Intenta. Recuerdo con cariño cómo nos protegías. Te traje tus bollos favoritos. Ay, te lo agradezco. Me vamos un poco de té. ¿Qué tal la vida en el centro? Entre tanto, millonario. Es mejor aquí. ¿De verdad? Acompáñame, querida. Acompáñame adelante, cariño. Bien. Recuérdame darle a Mitka un frasco de mermelada. Sí, gracias. ¿Cómo está Elena? Valérie insistió en que fuera un liceo de élite. Aunque necesita estudiar más. Ya va a entrar a la universidad. Y solo hay niños ricos ahí. Ella se siente como una oveja negra. Ahora es solo algo diferente. Es grosera. Finge ser genial. Sale con sus compañeros de clase. Y bueno. Así son los jóvenes. No nos escucharía. Somos ancianas. ¿Y cómo estás? ¿Trabajas? No. ¿Quién me emplearía sin un título? Oye, tía. ¿Sabes si alguien necesita alguna costurera? ¿Por qué decidiste volver a coser? Ah. El dinero es el problema. Entonces, el negocio de Valérie no va bien. Recuerdo que se lo dije desde un principio. Se lo dije, zapatero a tu zapato. ¿No es verdad? ¿Elena? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Kirill vino a visitarme. Dijiste que podría invitar a mis amigos cuando quisiera. ¿Elena, duermes con él? Oye, eso no te incumbe. Yo sé lo que puedo hacer y lo que no. Elena. ¿Qué quieres? Yo no quiero que vayas a arruinar tu vida así. Escucha. ¿Quieres que me vaya de la casa así como papá? Elena. Déjame en paz. ¿Quieres que me divorcie? La verdad no. No me voy a casar contigo. No sé qué más tengo que hacer para que me perdones. No sé qué más. No sé qué más. No sé qué más. ¿Podemos ir a cenar? Pues vamos. Disculpa. ¿Sí? ¿Dónde está? De acuerdo. Mika. Lo lamento. Debo ver a Mika. Está en el hospital. Sabes que te amo. Hagloff, tú no sabes mentir. ¿Cómo sucedió? Estaba jugando con sus amigos. Trepó a un árbol, se cayó. El doctor dijo que parecía una conmoción cerebral. Necesitó una resonancia magnética. Déjalo dormir. Le harán su resonancia en cuanto se despierte. Valery. Me llamaron de la escuela y Elena ofendió a la directora. Valery, no podemos prescindir de ti. Nos irá mal. Vuelve, por favor. Oye, vamos a fingir que no pasó nada. Olvidemos todo. Solo... Solo prométeme que jamás vas a volver a verla. Dina te enseñó a dar... ultimátums, ¿verdad? Yo no soy Andrey para estar haciéndole caso. Mira, ya lo sabía. Tu director es una idiota. Pero, Elena, hay poco tiempo para estudiar. No arruines tu certificado. Oye, papá, no te preocupes. Últimamente he estado estresada y ella me gritó porque no llevaba el uniforme. Nadie usa el uniforme escolar. Perdí el control. Elena. Te comprendo. Es nuestra culpa. ¿Crees que podría abandonarlos a ti y a Mitka? Ni idea. Ella es hermosa. ¿Será seria su relación? No puedo hablar de eso. Elena, lo lamento. Pero si entiendes, yo... No puedo vivir sin ella, ni sin ti. Estoy confundido. Elena, no sé qué debo hacer. Yo estoy confundida sobre Kirill, papá. ¿Qué debemos hacer? ¿Ya lo arreglaron? Llevo un mes pensando en que yo arruiné tu vida. Más o menos lo arreglamos. Él duerme en la sala y solo habla con los niños. Al menos Mitka se ha recuperado. Ya irá a la escuela el lunes. Bueno, veo que eres como una viuda con esposo vivo a pesar de todos los límites. Escucha, Dinka, no empieces. De hecho, estoy pidiendo tu consejo. Mira lo que tengo. ¿Crees que estas dos prendas combinan? ¡Ana! ¡Ana! Oye, ¿estás loca? Necesitas divorciarte o salvar a tu familia. Solo quería que las cosas se calmaran un poco. Bueno, está bien. Pero no pienses en renovar lo antiguo. He arreglado vestidos y abrigos a varios clientes. Y la verdad es que todos han quedado sumamente satisfechos. Escúchame, con el dinero de Valery, ve a comprarte algo nuevo. No, yo jamás le pido dinero. ¡Qué tonta! Está bien, mira, cambia tu peinado. Ah, sí, ¿recuerdas cómo eras antes, eh? Los hombres se volteaban a verte, Ana. Ay, eso fue hace tiempo. Además, ella es nueve años menor. Ay, ya no quiero hablar contigo. Vamos a pelearnos de nuevo. ¿No lo entiendes? Pues, escúchame bien. Recuerda, eres mil veces mejor que ella. Verás que Valery volverá a notarlo. ¿Me escuchas? El fin de semana iremos a la casa de campo de Kirill. Tiene su propio establo, se lo mostraré. Hola, mamá. Oh, eso es bueno. Qué bien que te enseñará a montar. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Hola, Dina, ¿qué, qué hago? Algo de ejercicio. ¿Sí? ¿Cuándo vienes? En tres días. Excelente, nos vemos. Hasta pronto. Espera, ¿cómo sabes dónde está la oficina de su agencia? ¿A qué salones de belleza va y qué revistas lee? ¿De verdad la seguiste? Sí. ¡Bien! Eso hice. Bien. Dinka, promete no reírte. Quiero ir a la universidad para estudiar psicología el próximo año. Llevo años queriendo esto, pero no tenía tiempo. Qué maravilla. De verdad. Gente nueva, nuevos pasatiempos. Justo lo que necesitas. ¿Para qué esperar hasta el próximo año? Ya inició el ciclo. Necesito tomar exámenes y preparar documentos. ¿Para qué molestarse? Llamaré a Andrey. Le pediré que vaya a la oficina del rector para poder solucionarlo. ¿De acuerdo? Valeri, tenemos que hablar. Pensé que ya habíamos discutido todo. Aún no. Quiero ir a la universidad. ¿Así, de repente? Quiero ser alguien que tenga tema de conversación. Además, por si lo olvidaste, abandoné el primer año porque nos fuimos al cuartel. Eso fue hace tiempo. A tu edad también estudiaba. Gracias por recordarme los años que tengo. Pero yo quiero estudiar. ¿Me prestarías dinero? ¿Te pagaré? ¿Y entonces? ¿Me pagarás? Te daré el dinero. Pero es una tontería. No creí que fuera todo el día. Todo el día. Si quieres aprender algo, entonces solo ve al hospital. Tenemos grandes maestros. Vas a tener seminarios. Soy psicólogo. Nos gustaría saber cómo los estudiantes ven su futura profesión. Y por qué fue que decidieron cursar esto. Creo que no estoy lista. Psicología es una profesión de respuesta rápida. Entre a la sala de conferencias. Hola. Una disculpa. Buen día. Por cierto, el seminario lo impartirá el estudiante Yenadi Goroshka. Buenos días. Ana Hachlova. Nuestra nueva estudiante. Acomódate. Hola. Por aquí, por favor. Pase. A la sala de conferencias. Tome asiento, por favor. ¿Cómo está tu esposa legal? Nika. Déjala en paz. Solo somos tú y yo. Eso es extraño. Porque yo solo te tengo a ti. Mientras que tú tienes a tu esposa, a los niños y a mí. Ana es madre de mis hijos. Ana Hachlova. No puede ser. Es la madre de Elena Hachlova. Mi hermano toma clases con ella. Bueno. Soy Ana Hachlova. Decidí convertirme en psicóloga porque... Continúa. Soy Ana Hachlova y quiero convertirme en psicóloga porque... Miren cómo es Yenadi la ve. ¿Qué edad tendrá? ¿Unos 30? Es más grande. Saben... Hace algún tiempo me... Encontré un artículo... Que hablaba sobre tres mujeres inglesas... Que hicieron trabajos de caridad de forma anónima por más de 50 años. Me dio curiosidad y comencé a buscar información al respecto. Por Dios, qué historia tan emocionante. Sí, la caridad es algo nuevo. Silencio, por favor. No molesten. Continúe. Su caridad fue anónima y se basó en el conocimiento de la psicología de una persona. Y así comenzó. Tres amigas se graduaron del departamento de psicología. Luego se casaron, tuvieron hijos y todo estaba... Todo estaba bien. Pero en algún momento se dieron cuenta de que algo les faltaba. Algo que fuera... Grande, sincero y de verdad significativo. Y decidieron hacer trabajo de caridad. Pero lo más importante fue que nadie sabía sobre sus buenas acciones. Bien. Para mí eso fue el momento más emocionante. Eran psicólogas y entendieron que... El sentimiento de gratitud a menudo obligaba a las personas. Pero... Los ayudaron y... Les dieron esperanza. Y la gente pensó que enfrentaban sus problemas por su cuenta. Si les parece interesante, hay muchos ejemplos. Más de mil. Por ejemplo... No, gracias. Con más detalle. Para mí, la profesión de un psicólogo es principalmente un gran profesionalismo y un buen corazón. Ah, gracias. Qué interesante. Toma tu asiento. ¡Ana! ¡Ana! ¿Tienes prisa? No exactamente. Solo quiero decir que realmente me gustó de lo que estabas hablando. Puedo ver que eres una persona profunda y pensante con una rica experiencia de vida. Todos se rieron de mí. ¡Por favor! A veces los estudiantes son un poco cínicos. Hola. 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 ¡Ay! Ven aquí. Nos conocimos hace seis meses. ¡Ay! Es verdad. Muchas gracias. Cámbiate y nos vamos a cenar. No puedo. Voy a empacar mis cosas. ¿Vas a alguna parte? Sí. ¿Por qué no me hablaste de esto? ¿Por qué no me hablaste de esto? ¿Crees que tengo que darte explicaciones? ¿En un mes? ¿En un mes? No lo creo. Bueno. Está bien. ¿Cuándo volverás? ¿En un mes? ¿En un mes? ¿Tal vez menos? ¿Tal vez menos? ¿Es solo un mes? Hola. Hola. ¿Sabes dónde está tu mamá? No. ¿Hay algo de cenar? Mamá salió a hacer cosas y nos dijo que calentáramos la cena. Ya veo. ¿Como qué cosas? Veo que Kirill no mentía. ¿Sobre qué? La vio junto a otro hombre. Toma. Ve a tu cuarto. ¿Qué hombre? ¿De qué hablas? ¿De dónde sacó a un hombre? Papá, vamos. Te enamoraste de ella hace algún tiempo. ¿Por qué no pueden otros? Bueno. Porque ella tenía... ¿Qué cosa? Unos enormes ojos encantadores. Iba hacia mi unidad de descarga. De pronto, vi a dos tipos sujetando a una niña contra la pared de una tienda. Estaba asustada como un ratón. Entonces nos peleamos. Me corté la barbilla por aquí. Pero en ese momento, ni lo noté. Pero... noté cómo me miraba con esos grandes ojos. Y ya. Me enamoré. Papá, ¿y dónde quedó todo eso? Quiero abrir un centro de ayuda psicológica anónima que involucre a voluntarios y ayude a las personas que han perdido la esperanza. Pero principalmente, que sea de forma anónima. Eres una mujer increíble. Pero supongo que es casi imposible encontrar voluntarios. ¿Viste la reacción de los alumnos? Solo quieren un trabajo para ganar dinero. No, no todos son así. Encontraré la gente. Ya verás. Ana, te amo. Yenadí. Mejor ve a casa. Hasta mañana. ¿Y los niños? Elena salió con Kirill y llevé a Mitka con la tía Bárbara. ¿Y por qué? Voy al teatro. Llevamos aquí dos años y nunca he estado en un teatro. Al teatro. Al teatro. Sé algo al teatro. Porque te vi con el cuatro ojos. ¿Con Yenadí? Es muy joven. Podría ser mi hijo. No tenemos nada. ¿Y por qué tú no estás con Mika? Ella se fue. Es una pena. Suéltame. No voy a soltarte. No voy a soltarte. No voy a soltarte. No voy a soltarte. Te extrañé mucho. Lo siento. No hables, no digas nada. Dos mujeres. Ana. Soy un tonto. Mars, llame al cliente. Dígale que se apresure con la eliminación de basura, ya que no podemos seguir trabajando y... ¿Hola? Eso es todo, Mars. Veo que ascendiste, mientras yo estaba en Inglaterra. Ya eres jefe, ¿eh? Hola, Nika. No, aún es la oficina de Valiery, pero no está aquí. Hoy no vendrá. Llevó a su familia al parque. ¿A los niños? Y también a Ana. ¿Ah, sí? Espera. Dime, ¿qué le ves, eh? Los hombres casados son un problema, y yo estoy soltero. ¿Y si damos un paseo? Víctor. ¡Víctor! Tarado. ¡Vamos! ¡Buen trabajo! ¡Ay, qué bueno eres! ¡Ven aquí! ¡Ah, papá! ¡Oh, te da miedo! ¡No! Vamos por un café. ¡Vamos! ¿Ya te olvidaste de mí? ¿Todo está bien? Hay problemas en el trabajo. Pero mañana lo arreglo. Busquemos en dónde venden café. Valiery, ya que regresaste con tu esposa, toma tus cosas. No las necesito. ¿Esperabas a alguien? A ti. Cada uno toma su camino. Lo siento. ¿Por qué no me invitas a bailar? No. ¿Por qué no me invitas a bailar? No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué tan tarde? Una reunión de negocios se convirtió en cena. Apenas escapé. ¿Fuiste a verla? ¿Por qué haces preguntas tontas? Ana, ¿no sabes cómo son los negocios? Duerme. Me preocupé, te marqué por teléfono, pero estaba apagado. Duerme. ¿Quién inventó los ochos? Mis dedos se van a enredar de tanto escribirlos. Cuando iba a la escuela, tampoco los hacía bien. Descuida, hijo. Ya aprenderás. ¿Por qué estás cocinando tantas chuletas? Para cenar y darle de comer a papá. Oye, mamá, ¿podría ir con ustedes? No, cariño. Hoy tienes clases de inglés y natación. A ver cómo vas. Mmm, bien hecho. Lindo. ¡Valieri! ¡Valieri! ¿Qué haces sentada aquí? No me toques. ¿Qué? ¿Estás enferma? Vi que te fuiste con ella. ¿Te quedarás con ella o con nosotros? ¿Que no te das cuenta de que no eres nada sin mí? Toda mi vida he trabajado como perro y tú solo vives la vida. ¿Ah, sí? ¿Eso hago? Prácticamente. ¿Cómo crees que me haces sentir? ¿Por qué no me despertaste? Llegaré tarde al trabajo. ¿Qué hay de desayuno? Ana, deja de hacer pucheros. ¿No puedes oírme? Te estoy hablando. Pediré el divorcio. ¿Qué dijiste? Tal vez no soy nada sin ti, pero ya no puedo vivir así. Vaya, veo que tienes carácter. Pagarás la universidad tú sola. Ahora será parcial. ¿Qué hay del dinero para los niños? ¿Tienes ideas sobre cuánto cuesta todo? Escuelas, natación, liceo, élite, los clubes. ¿Acaso mandarás a los niños a una escuela ordinaria y miserable? No veo diferencia entre escuelas normales o de élite. Piensa en los niños. Solo pienso en ellos. No quiero que ellos vivan en una mentira. Ana, Ana, espera, Ana. ¿Cómo estás, Ana? Ya me enteré de todo. ¿De todo? Me dijeron que cambiaste la modalidad parcial por razones familiares. ¿Problemas con el esposo? Genadí, verás... Espera. Escúchame, Ana. Cásate conmigo. Genadí, tengo dos hijos. No hay problema. Es genial. Amo a los niños. Seré un buen esposo. Te cuidaré a ti, a los niños, y nunca dejaré que te ofendan. Genadí, nadie me ha ofendido. Hasta luego. Ana, espera, Ana. Espera, pero tenemos tantas cosas en común. Nosotros podemos trabajar juntos. Podemos abrir ese centro de soporte con el que tanto has soñado. Genadí, que tengas un buen día. Ana, Ana, Ana. Elena. 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 ¿Vas a casa? Hola. A uno. Quiero ver a Kirill. Me envió un mensaje de texto. Que está enfermo y no vendrá en tres días. Sí, muy enfermo. Por Tatiana Orlova. ¿Tanka? Sí. Mientes. Estás celosa y por eso mientes. Uy, sí, muy celosa. ¿Crees que siempre estará contigo porque le diste tu virginidad? Ah. 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 Pero el anuncio era para gerente de recursos humanos de una cadena. Vera, estoy estudiando psicología y me gustaría poder trabajar en este ámbito. Querida, verás, si tuvieras al menos algún tipo de experiencia en ventas, entonces sería otra cosa. Sí, nos falta disciplina y tenemos mucha rotación de personal. Pero tienes tan poca experiencia, debería aceptarte de inmediato. Para empezar, podrías trabajar como asistente de ventas. Durante un mes. Verás la situación desde adentro, por así decirlo. Y luego podrás convertirte en gerente, ¿eh? Está bien. Con eso basta. Puedes comenzar mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Hilena! ¡Papá! ¡Hola! Hay que ir a caminar. Me parece perfecto. Voy por Mitka. Debo llevarlo a la escuela, pasar por él a la escuela, hacer la tarea con él. Luego llevarlo a nadar y después pasar por él. Todo eso tengo que hacer. ¿Y por qué tu mamá no hace todo eso? Porque comenzó a trabajar hace apenas tres días. ¿Que no te lo había dicho, papá? Ustedes, que son los padres, la pasan bien. Tú te la pasas bien todo el tiempo con Nika. Mamá está ocupada con su vida. ¿Alguien va a pensar alguna vez en Mitka y en mí? Oye. Yo pienso en ti. ¿Sí? Sí. ¿Y es por eso que te divorciaste? Dijiste que no nos abandonarías. No voy a abandonarlos. Y lo del divorcio no fue mi idea. Estaba esperando a que se reconciliaran. Mitka solo me pregunta que cuando papá y mamá se reconciliarán. Escúchame bien, Elena. Lo que pase entre tu madre y yo, sin importar qué, no tiene por qué afectarles. Ajá. Ajá. ¿Y si vamos juntos por Mitka a la natación? Claro. Espera. Hazme un favor, ¿quieres? Dale esto a tu madre. No quiere aceptármelo. Tal vez ella te lo quite. Solo mira la caja, viene incompleta. ¿Qué pasó, cariño? Pareces una mujer decente. Creí en ti. Y tú hiciste todo esto. Yo no lo sé. No sé qué pudo haber pasado. Desaparecieron a este panzerguich. Jamás había visto tanta imprudencia. Esto es increíble. Lleva una semana y ya roba. Cada cosa que llegó pasó por aquí. ¿Aceptaste el pedido? ¿Incluso lo firmaste? No voy a tolerar esto. Voy a llamar a la policía para lidiar con esta situación. Este panzerguich. Yo no le robé a nadie. Me veo como una ladrona. No llames a la policía. Dime, querida, ¿qué debo hacer? ¿Quién reembolsará mi dinero? ¿Cómo pudiste firmar por productos sin revisarlos? Sí conté las cajas. ¿Y no se te ocurrió ver el contenido? No lo sabía. ¿Suele quitarle el dinero a sus empleados? ¿Qué se refiere? Sentí pena por su esposa. Quise ser amable. Pero si no coopera, bueno, podemos llamar a personas competentes para que se encarguen de esto. No hay nada que arreglar. Todo está claro. Vámonos de aquí. Hasta luego. ¿Qué tal tu independencia? Se supone que ganarías dinero, ¿verdad? Te devolveré el dinero. Sube, te llevaré a casa. Me niego. Gracias por la ayuda. Pero no iré a casa. Ya que no tengo. Encontraré trabajo. Te devolveré el dinero. Me quedaré con los niños y me iré. ¿De verdad está tan mal? Eso se queda corto. Cuando llegué, no reconocí a Ana. Está demacrada, tiene muchas ojeras y no come. Por el divorcio, como sabrás, no puede encontrar trabajo. Ha tenido entrevistas de trabajo diario. ¿Y qué? Cuando descubren que es una estudiante y madre, dicen que no. No sé qué hacer. Ella necesita ayuda, de inmediato, porque no tiene a nadie aquí. Bueno, puedo prestarle algo de dinero, pero no puedo enseñarle a programar en un par de días, ¿verdad? Sería imposible. No te estoy pidiendo que le enseñes a programar. ¿Sólo podrías recomendarla a cualquiera de tus amigos? Intentaré hablar con el tío Ilya. Él busca una secretaria. Es perfecto. Ajá. Bien. Gracias. Este y este son bocetos de logotipos. Por favor, véanlos. No sé, no me gusta ninguno. Valieri. Veo que no te gusta nada en absoluto. ¿Es por el divorcio? ¿Víctor te lo dijo? Le pedí muchas veces que... Algún día me enteraría. Puede que no me entiendas. Porque no tienes hijos que... en cualquier momento... pueden llevárselos a no sé dónde. ¿A dónde? ¿Cómo saberlo? Se los llevará para fastidiarme. Dina la provocará... ¿Buscas ganar la custodia? Eso no será problema. Ana es su madre. ¿Ella qué podría darles? ¿Malos modales y vida de pobre? Sí, adelante. Buenos días. Soy Ana Haklova. Tengo cita a las nueve. Llegó tarde siete minutos. Lo siento, señor... Ilya Matvich. ¿El autobús se tardó? Si quieres trabajar conmigo, recuerda la regla número uno. Llegar tarde solo por un minuto equivale a no venir al trabajo. Le seré honesta. Nunca se me hace tarde. Es solo que... Regla número dos. Jamás me interrumpas. Regla número tres. No hables como una hurraca. Habla directamente al grano. Espero... que sepas el significado de brevedad. Entonces, no quiero escuchar sobre tu vida personal, problemas de transporte urbano, cataclismos mundiales o cualquier otra razón. O cumples perfectamente con todos los deberes que se te han asignado, o no hay trabajo. ¿Quedó claro? Ajá. Regla número cuatro. Quiero recibir respuestas claras a mis preguntas, sin asentir solamente con la cabeza, muecas o movimiento de ojos. Entendido. De acuerdo. Entonces, ya puedes irte y comenzar a trabajar. De acuerdo. Regla número dos. No interrumpir. Regla número tres. No dar muchas explicaciones. ¿Qué demonios es esto? ¿Café fue lo que pidió? Ponerle azúcar al café élite. Lo convierte en basura. Esperamos con gusto verle. ¿Qué es eso? ¿Es una propuesta de negocio o una carta de amor? Intente acabar antes de las tres en punto. Tendremos negociaciones. ¿Iré con usted? ¿Sabes escribir en taquigrafía? Pero qué pregunta tan tonta. Entonces, usa una grabadora de voz. Luego lo transcribes. Vamos. Toma asiento. Adivina con quién encontré a tu Ana. Con un viejo en un auto genial. No lloró mucho tiempo por ti. No estoy mintiendo, Valerie. Los vi mientras le hacía una estimación a un cliente sobre la calle Gorky. Sí, ella sabe lo que le conviene. Ajá, fingió ser una niña de provincia. Oye, no grites. Estoy sobrio como un juez. ¿La pasaste bien? Fui al trabajo. ¿Ahora sí le dicen? La casa es un desastre. Los niños no han comido. Y tú te diviertes con Dios sabe quién. La nevera está llena de comida y saben cómo calentarla. Ya tienen edad. No por eso tienes que ignorarlos. Iremos a la corte. Buscaré que los niños se queden conmigo. Si no los necesitas, vive tu propia vida y solo vete a divertir. Se acabó. Si no fuera por la solicitud personal de André y no hubiera contratado a una mujer tan inexperta. Ni siquiera sabes cómo encargarte de cosas básicas. No contestas el teléfono, el calendario de reuniones del jueves está mal hecho. Llegaste tarde dos veces esta semana. Al menos intenta justificarte en aras de la decencia. Mejor ve a trabajar. Es tu última oportunidad. ¿Qué es eso que escucho? ¿Y la regla número siete? No uses cosas femeninas. Tampoco intentes suavizarme. Por si no lo ha notado, soy una persona, no un robot. Ya no puedo soportar esto. Toma asiento. Y cuéntame, ¿qué te sucedió? Ayer llegué tarde porque hubo un accidente y todo el transporte se detuvo. Tuve que venir caminando desde lejos y para colmo, mi esposo quiere quitarme a mis hijos. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás bebiendo o tomando alguna clase de droga? ¿O abusas físicamente de ellos? Nada de eso. Moriría por mis hijos. Pero usted sabe cómo funcionan las cosas. Todo con dinero. Sí. Tenemos proyectos estandarizados. También nos encargamos de la construcción. Señor Valiri, lo buscan. Dame un minuto. Buen día. Zinitzin Aleklovich. ¿Abogado? No, gracias. Tengo mis propios abogados. ¿Ya veo? Sí, yo te llamo. Sí. Vengo porque represento a Ana Dimitriev Bajajlova. Ya veo. ¿Y qué quiere Ana Dimitrievna de mí? Tenemos una buena oferta para usted. Si le deja a su esposa a los niños, su apartamento y el auto, entonces la señora Ana no procederá a pedir algún tipo de acciones de la empresa. ¿Qué quiere Ana Dimitrievna de mi casa? Piénsalo. Buen día. Qué interesante. No creí que fueras tan rápido. Buen día, Ana Dimitrievna. ¿De qué hablas, Valieri Vasilievich? Tu amante mandó a un abogado. No pensé que fueras capaz de eso. Valieri, ¿estás bien? Qué amante, qué abogado. ¿Qué? ¿Tienes varios? ¿Cuál es el problemático? ¿Sabes qué? Dile a Gorbunov que no debió hacer eso. Ilya Matvich. Le pido que no vuelva a interferir en mi vida personal. No resuelva mis problemas a mis espaldas. Y por favor, retire a su abogado. De acuerdo. Si lo que realmente quieres es perdonar a tu marido infiel y perder el derecho de estar con tus propios hijos, no hay problema. Oleg, buen día, Gorbunov. Cancela todo. Sí, lo de Jajlova. No, yo... No quiero perder a mis hijos, pero no quiero los negocios de Valieri ni su apartamento. Qué inocente. No te hablo a ti. No. Continúa con el caso. Ana Dimitrievna solo quiere algo a cambio. Los niños se quedan con ella. Sí, así es. Tía Bárbara. Hola. Mi pequeña Ana. Estaba pensando que ya tenía tiempo que no venías. Sí, y Tanka preguntó por ti. Acabo de traerle su abrigo. Está bien. Solo falta que elija el tipo de botones. Está bien, se lo diré. Lo siento, hoy no traje golosinas. Por favor. ¿Crees que te espero por las golosinas? Aquí hay pan. Hay que tomar té. Sí, siéntate. Sí, yo... No voy a tardar. Yo quería preguntarte... ¿Qué, Karina? ¿Tienes todavía inquilinos? Hace un mes desde que se fueron. ¿Podríamos vivir contigo de nuevo? Sí, claro. No hay problema. Aunque tardaría un poco en pagarte. Ah, ¿de verdad Valieri se fue a la bancarrota? No, él se encuentra bien. Entonces... Nos divorciaremos. Ah... Enloquecieron. ¿Y por qué? Si vivían en armonía. Tiene otra mujer. Quería alquilar un apartamento. Me pagaron. Incluso vendí mi anillo de compromiso. Pero alguien robó mi dinero en el autobús. Descuida. Le pediré al jefe que me dé un anticipo. No... No es tan urgente. ¿En serio? Qué lástima, ¿no? Otra mujer. Ay, el dinero... ¿Qué les hace a los hombres, ah? ¿Podríamos quedarnos en esta casa? No. ¿Y por qué no? Bueno, porque... Tu papá y yo nos divorciamos. ¿Y él vive aquí? Por eso viviremos con la tía Bárbara. ¿Te gustaba quedarte con ella? Pero me gusta quedarme aquí. Ven, hijo. ¿Verás? Este apartamento es de papá. No podemos quedarnos aquí. Vas a verlo los fines de semana. ¿De acuerdo? Vamos, empaca tus juguetes. Elena, ¿tienes todo listo? No me mudaré. ¿Por qué no? No quiero tener que atravesar toda la ciudad para ir al colegio. Me moriría. O vas a arrastrarme y a obligarme como lo haces con Mitka. Hola. Hola. ¿Qué sucede? ¡Voila! ¿Irás de nuevo a algún lado? No. Inundaron mi apartamento. Ahora parece un acuario. Puedo ayudarte a repararlo. Tengo un equipo de trabajadores. Pero esperarán a que todo se seque para poder comenzar. Necesito alquilar un apartamento para estos días. ¿Me ayudas? Puedes vivir conmigo. ¿Vivir contigo? Ana se fue. Vamos a estar bien, incluso más felices, ¿verdad? ¿Varios de tus amigos viven aquí? E irás a la escuela con ellos. Estás cerca, cruzando la calle. ¿Qué pasará con el colegio? ¿Ya no asistiré? Acaban de ponerme en equipo con Irina. Cariño, Eliseo está lejos. A más de una hora en auto. Hay tráfico en la mañana. ¿Te gusta dormir? ¿No es así? Y también invitaremos a Irina el domingo. O vamos al cine. ¿Está bien? Ay, mi niño. Me encanta el sushi. Creo que era japonés en mi vida anterior. ¿O el emperador japonés? Toma. ¿Por qué no comes? Debí pedirte una pizza. ¿Finges ser una madrastra buena? Elena. ¿Elena qué? ¿Me dijiste madrastra? Apenas hice diez años mayor que tú. Descuida. No me quedaré mucho tiempo. Entonces, ¿no te vas a casar con mi papá? El matrimonio es lo más aburrido del mundo. Pero espero que podamos ser amigas. Buen provecho a todos. Gracias. Gracias. Estoy segura de que mi hijo no golpearía a nadie sin motivo. ¿Podemos arreglar esto de manera pacífica? Sí, lo resolveremos. Pero sin usted, primero iré con el director. Y si no, con las autoridades. No toleraré esto. Escuchen. Mitka fue quien golpeó a Tolica. Pero Tolica hizo algo malo. No me diga que está protegiendo a ese mocoso. ¿Sabe? Si sigue así, él acabará en la cárcel. Y su hijo en un manicomio. Mitka, dime lo que pasó. ¿Por qué te peleaste con Tolica? No me peleé con él. Solo le pegué una vez porque dijo que mi papá era un imbécil porque no vive con nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Mamá, llévame de regreso al colegio. Te prometo que no pelearé allá. De verdad. Ay, Mitka, hijo. Si fuera así de sencillo, no volveremos. Esa era nuestra vida anterior. Ahora tenemos una vida nueva. ¿Verdad? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Pedir disculpas? ¿Mm? Ajá. Puede despedirme si quiere. Mi hijo se peleó en la escuela. Tuve que resolver todo con el director. El trabajo es importante para mí, pero mi hijo es más importante. No digas tonterías. Nadie te va a despedir. Pedirme si quieres. Oye, ¿qué me pongo? ¿Este? ¿Este? No. ¿Qué de este? ¿O este? Bien. ¿O este? No lo sé. Depende del evento. Voy a ir a un cumpleaños y ahí va a estar mi exnovio. Así que debo lucir lo mejor posible. ¿Y quieres recuperarlo? No. Solo quiero que él vea a quién perdió. Ah. ¿Con qué eres peleadora? ¿Cómo que peleadora? Es un tarado tan raro. Se rió de mí y aparte, en frente de los demás. ¿Cómo pude enamorarme de él? No me lo perdono. Bueno, tal vez deberías tomarlo como una prueba de fuego y no como una derrota en sí. Es fácil decirlo. Solo mírate. ¿Y qué? ¿Qué edad tienes? Diecisiete. Te contaré algo. Cuando tenía dieciocho años, pude conocer al amor de mi vida. ¿O quién creí que lo era? Yo estudiaba primer año de idiomas y él nos enseñó la historia de Gran Bretaña. Todas las estudiantes lo amaban, pero él me eligió a mí. ¿Y? Estuve con él. Y una semana después se casó con una graduada. Incluso ya estaban comprometidos. ¿Entonces te dejó? Sí, podría decirse. Fue la primera y última vez en mi vida. Supongo que ahora lo odias, ¿verdad? Al principio lo odiaba. Pero después le agradecí. Todo eso me enseñó mucho. ¿Qué? ¿Mucho? Sí, que los hombres son los que deben perseguir a las mujeres, no viceversa. Me parece que estos vestidos no son buenos para vengarse de un exnovio. Pero este es mi mejor atuendo. Es la hora de la terapia de compras. Sí. ¿Sabes qué vamos a comprar? ¿Qué? Por ejemplo... Algo como esto. Genial. Súper. Eres la mejor. Eres un idiota, no un compañero. No grites, me duele la cabeza. ¿Qué haces en el trabajo en este estado? ¿Te reunirás así con los clientes? Nunca volverán a poner un pie aquí. ¿No crees que me entiendan? ¿Que no son hombres? ¿O no conocen la resaca? Saben que tenemos una compañía seria. Aunque veo que eso a ti no te importa. No estés molestando. Estoy en problemas. ¿Podrías mejor apoyarme? Pobre de ti. Ve a casa a dormir. ¿No me escuchaste? Estamos seguros de que esta será una de las inversiones más exitosas que podría ser Ilya Madbich. También cuento con eso. El señor Mekta dice que usted es tan perfecta como el aroma de este café. El señor Mekta pregunta si nuestras negociaciones, que han sido tan extensas, acabarán el día de hoy con la exitosa firma del contrato comercial. Eso creo. Lo firmaremos hoy. Todo bien. Puedes retirarte. Ilya Madbich, disculpe. ¿Puedo hablarle un minuto? ¿Puedo hablarle un minuto? ¿Puedo hablarle un minuto? ¿Me disculpan? No estoy totalmente segura, pero supongo que esos dos van a engañarlo ¿Quieres que cancele un acuerdo de un millón de dólares solo porque está suponiendo algo? Se comportan de forma sospechosa Oye, escucha, no entiendo. ¿Cómo sabías que no eran quienes habían dicho sed? Ay, Dina, estoy cansada de que todos me engañen. Siento como si tuviera escrito en medio de la frente. Soy una tonta, así que hice algo al respecto. Entré a curso sobre comunicación no verbal. Leo mucha literatura y un profesor me aconsejó un excelente ejercicio para el desarrollo de la intuición. Ya veo, entonces, Gormulo usa como detector de mentiras. Bueno, él cree que fue una coincidencia, aunque comenzó a consultarme como psicólogo. Hola. Hola. ¿Has visto a Elena? Sí. Tuvo una cita con Kirill. ¿Qué no habían terminado? Te pierdes de todo. La cortejó toda una semana y ella aceptó salir con él. ¿Y ya? Ya veo. Ya veo. Llevas todo el día en casa. ¿Podrías hacer la cena? Quisiera comida casera. Valeri, olvidaste una cosa. ¿Qué quieres decir? Que no soy tu esposa. ¿Es difícil cocinar algo para el hombre que amas? Para empezar, recuerda que soy tu invitada. Me gusta cocinar, pero cuando quiero, no cuando quieras. Además, recuerdo que dijiste que cocinas mejor que cualquier chef. Bueno, demuéstralo. Es tu oportunidad. Adelante. Entonces, podré probarla. Mándalo a esta dirección. Ya verás, es mucho más caro. Exacto. ¿Y le a Madvich los documentos? Están bien. Ana Dimitrievna, permíteme un momento. Por supuesto. Le agradezco, Mikhail Mikhailich. Le agradezco por su tiempo. Ana Dimitrievna. Gracias. Mande los documentos para el día de mañana. Muchas gracias. Con gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Con permiso. Hasta luego. Nos vemos. Buena tarde. ¿Y por qué sigues en el trabajo? Porque aún no he acabado. Acábalo mañana. Puedes irte, Ana. Puedes irte. Me has ayudado mucho hoy. Por cierto, he decidido incrementar tu sueldo. Ay, gracias, pero yo... No es negociable. Hasta mañana. Sí. Te veo mañana. Hola, mi pequeñana. ¿Cómo estás? Te traje un poco de té con bermelada de frambuesa. Y haré un poco de té de hierbas después. Ay, no, tía Bárbara. Ya estoy mejor. Solo tengo frío. Trabajas mucho. Sin duda necesitas quedarte en cama durante unos días. No hay duda. Ay, pero debo trabajar mañana. Si me enfermo, me despedirán. Mañana me darán mi pensión. Vamos a superarlo. Oye, no tomaré ventaja de ti. Ya me siento mejor. Ay, descuida. ¿Qué pasó, mi niño? Ay, mi niño. Ve a traerme el telegrama. Buenas noches. Hola, abuela Bárbara. Tengo un telegrama. Es para usted. Muchas gracias. De nada. Que le vaya bien. Igualmente. Adiós. ¿Qué pasó? Fidor falleció. Ay, tía Bárbara. Tu corazón. Espera, traeré tu medicina. No. Gracias. Se encuentra en condición crítica. Vamos a llevarla a cuidados intensivos. Necesita mucha medicina. Como sabrá, este es un hospital regular. Pero le daremos una lista. Las primeras seis se necesitan... de inmediato. Las otras puede traerlas mañana. Se lo agradezco. Ajá. De inmediato. Venja. All right. Gracias. Ilyamadvich, hola, ¿cómo estás? Soy Ana. ¿Podría prestarme dinero? ¿Y mucho? Muchas gracias, doctor. Que tenga un buen día. Adiós. Gracias, adiós. Acabo de hablar con los doctores. La llevarán al centro cardíaco. Ya están preparando su cuarto. Es de mi familia. Nos cuidó mucho a Mitka y a mí. No sabía sobre sus problemas. Todo estará bien. Lo bueno fue que la trajiste a tiempo. Ilyamadvich, se lo agradezco. Le pagaré el dinero poco a poco. No quiero escuchar nada sobre el dinero. Además, tampoco luces bien. Tal vez deberían analizarte también. No, solo estoy cansada. Tres días bastan. No, no quiero días libres. Oye, no está a discusión. Debes descansar. Ah, hola. ¿Qué sucede? Por fin renovaron mi apartamento. Así que me voy. ¿No te gusta estar aquí? Aquí está bien. Pero no quiero que me vayas a gritar por tus camisas sin planchar, tus calcetas sucias o algo como eso. Valery, verás, necesitamos un descanso el uno del otro. Entonces, ¿me vas a dejar? Aún no lo decido. Oye. No soy tu juguete. ¿Cuánto tiempo vas a jugar conmigo? ¿Crees que juego? Ya basta. Si te vas, es todo. Grandioso. ¿Me ayudas con mis cosas? Sabes, pequeñana. Aunque la vida parece larga, se acaba en un abrir y cerrar de ojos. No se ha acabado. Los doctores dicen que ya superaste los primeros tres días más críticos. No tuve tiempo de despedirme de él. ¿Y sabes? Logré verlo en mis sueños antes de morir. Le dije, Fidor, te perdoné hace mucho tiempo. Y ella, soy infértil. Dio a luz a tres hijos. Entonces, ya no te castigues. Y él dijo, Bárbara, ¿puedes creerlo? Sigo sin perdonarme. No fuiste a ver el mar. Prometí llevarte. Pero no fue así. ¿No has ido al mar? No. Fidor era de Murmanská. Solo quería llevarme a su tierra natal. Y luego me cambió. Está bien. Iremos al mar. Ah, creí que habías olvidado apagar la luz. ¿Por qué sigues trabajando hasta tarde? ¿Qué? ¿Problemas con Nika? ¿Sabías que van dos meses sin que haya pedidos? Ah, y luces mal por culpa de los clientes. ¿Y Nika lleva diez días sin venir? Hasta cuentas los días. ¿La extrañas? Estoy preocupado por ti. Mejor preocúpate por la empresa. Nos urge resolver esto. Y yo ya sé que... ¿Enunciarse en televisión? No vale la pena. Hay que ir a ver chicas. Relajarse. Te volviste loco. Los científicos han demostrado que la insatisfacción sexual afecta negativamente a los negocios. Sí. Las ganancias disminuyen. Los clientes se van. Te ofrezco una manera real de salir de la crisis. Sí. Vete. Mira, cualquier cosa puedes llamarme. Hola. Pero qué gusto me da verte. Hola. Dicen que eres la mejor estudiante entre todos los estudiantes de tiempo parcial. Yenadi, será mejor que persigas a gente como tú. Por favor, olvídame. No puedo olvidarte, Ana. ¿Recuerdas tu sueño? Lo de ayudar a la gente de forma anónima sin recibir nada. Sí. Bueno, resulta que este es el momento. Hay personas preparadas para hacerlo. Mi vecino, un médico, puede dar consultas gratuitas. Mi hermano es taxista. Dijo que a veces puede ayudar con transporte gratis. Honestamente, estoy listo para dejar la universidad y trabajar contigo para crear este centro de ayuda para las personas. Yenadi, no abandones tus estudios. Debes ganarte la vida. Te agradezco las buenas noticias, pero me tengo que ir. Ana, lo lamento, pero no te mantendré por el resto de tu vida. Entonces, gastar tus millones solamente en caridad para viejos miserables en las escuelas, ¿eso está bien? Ahora que si te pido unos 200 mil euros para un proyecto prometedor, imposible, ¿verdad? Conozco tus proyectos prometedores. ¿Casinos y clubes nocturnos? No. Se acabó el dinero. ¡Ah! ¿No te da miedo, papá? De que tenga información muy interesante, información que será interesante para tus competidores. Y ellos estarían dispuestos a pagar mucho dinero por ello. ¿Por qué no llegamos a un acuerdo? Lárgate de aquí y ya no quiero volver a verte por aquí. Bueno, esperaré. No debe faltar mucho. ¿Por qué no llegamos a un acuerdo? ¿Por qué no llegamos a un acuerdo? Alec Lovic, necesito que me mandes un notario. Bueno, puedo entrar o Andrey puede ayudar, ¿verdad? Claro, seguro. ¿Cuál es la necesidad de molestarlos? Ilya Madvich me ayudó. La tía Bárbara está en casa. Escucha, Andrey dijo que su tío es un hombre muy terrible. No puedo esperar a verlo. No puedo esperar. ¿Eso qué fue? Así de locos son los visitantes. No lo había visto. Es el hijo de Gorbunov, Maxine. Ah. No sabía que tenía un hijo. Ajá. Oye, Dina, será mejor que busquemos después a Gorbunov. ¿Por qué? Dudo que pueda atendernos luego de que Maxine lo visita. ¿Tan malo es con él? Sí, muy malo, Ana. Lo siento. Será la próxima vez. ¿De hablar? Papá no te dio el dinero. No lo hizo. Me mandó al infierno. Ni siquiera sé cómo voy a pagar la deuda. El tiempo corre. ¿Sabes qué pasa si no pagas a tiempo tus deudas? De acuerdo. Veremos qué hacer con tu papá. Entra al auto. No hagas planes para pasado mañana. Vamos a ir a Primors. Me ayudarás con negociaciones importantes. Lo siento. Mi tía Bárbara está débil y Mitka a solas. Le pedí a Katia que se quede con ellos. ¿Quién es Katia? Es mi ama de llaves. Una persona muy confiable. No discutas. Esas negociaciones son muy importantes y no podré hacerlas sin ti. Elena, hola. Me invitaste. Dijiste que estarías sola. ¿Cómo estás? Sí, papá va a llegar tarde. Bueno, dijiste que te sentirías incómoda, así que te traje un poco de champán. Y vas a venir tú solo. ¿Y qué? Podemos estar juntos. Es mi amigo. Él es Estaz. Mi vecino. Gran chico. No somos extraños. Dale un beso. ¿Ah? Anda. ¿Quieren queso o jamón? Queremos de todo. Queso, jamón y todo lo que quieras. Disculpa. Hola. ¿Qué pasa? Perdón por la hora. Mis clientes van a comerme. Valery, ayer le dije a Víctor que no entregaron el cemento, por eso que falló todo el trabajo. ¿Por qué no me llamaste? Espera. ¿Qué? Hola, soy yo. ¿Cómo estás? ¿Qué es ese ruido? No pasa nada. Hay mucho ruido. Habla. Creí que querías verme. Claro que quiero. ¿Ya me extrañas? Sí. ¿Cuánto vendrás? Como en 40 minutos. Necesito ir a la casa a cambiarme. De acuerdo. Escucha, pediré el cemento ahora. Y mañana verifico todo. Pero que ya acaben, ¿de acuerdo? Sí. ¡Quítenme las manos de encima, estúpidos! ¡Ay, por favor! ¡Vale, ya! ¡Déjenme ir! Tranquila, Elena. Está bien. ¿Qué está pasando aquí? Siéntate. Ven aquí. ¡Lárgate! No, nada. Ven aquí. Te pregunté qué está pasando. Nada en especial, se lo juro. Ya, lárgate de aquí. Imbéciles. Hija, ven aquí. Shh, shh, shh. Tranquila, hija. Ya pasó. Dime, ¿qué sucedió? Papá, yo solo creí que me amaba. Ya, mi niña. ¿Por qué trajiste a esos imbéciles en la casa? Ya, ya, ya. ¿Qué hubiera pasado de no haber llegado? Calma. ¿Sí? Mika, hijo, ¿cómo estás? Yo también te extraño, sí. Hijo, yo sé que... ¿Cuál tía, Katia? Espera, ya voy. ¿Estás bien? Calma, tranquila. Todo bien. Ya, calma. ¿Mika? Papá, papá, papi llegó. Hola. Hola. ¿Mamá está en casa? Ella salió, pero tía Katia está aquí. Ya veo. ¿Quién más vino de visita? Los vecinos vienen a visitar a la tía Bárbara. Entiendo. ¿Vas a estar libre este fin de semana? Sí, sí. ¿Jugamos juegos de tiro, monopolio y el ferrocarril? Por supuesto, hijo. Y el domingo iremos al campo de tiro con la tía Nika. Ella prometió enseñarme a disparar. La tía Nika se fue. ¿A dónde? Bueno, a su casa. Tiene su casa y vive allá. Eso es malo. Pero de todos modos, vamos a pasar un buen rato. Qué bonito. Vladimir, detente. Sí. Es hermoso. A Sonia le encantaba este lugar. Cuando íbamos a Primors, siempre nos deteníamos aquí. ¿Sonia es tu esposa? Soñamos con construir una casa aquí. Pero nunca pasó. ¿Rompieron? Ella murió. No pude salvarla. Lo siento. Nos conocimos cuando éramos niños. Mis padres murieron en un accidente aéreo. Tania y yo llegamos al orfanato. La madre de Sonia fue privada de sus derechos. Y yo no pude proteger a mis chicas. Ni a Tania, ni a Sonia. Aunque se los prometí. ¿Tania es madre de André? Dijo que le dio cáncer. ¿Y qué? Debieron revisarla antes. No dijo ni una palabra. Yo fui un tonto porque... Yo estaba muy ocupado. No puedes culparte por todo, Ilya Madvich. No somos dioses. ¿Sabes? He pasado frente a este lugar durante siete años después de la muerte de Sonia. Y es la primera vez que me detengo. Antes no podía. Hasta aquí molestan. La escucho. Ilya Madvich. Soy Katia. Se llevaron a Mirka. ¿Qué? ¿Dónde? No sé. Su padre se lo llevó. Ya veo. No te preocupes. Bueno, vayamos al hotel a descansar un poco. Hola, Valieri. Hola. ¿A qué se debe su visita? Vengo por Mirka. ¿Por qué tan pronto? Creí que tenía derecho de pasar tiempo con mi propio hijo. Eso no lo negamos, Valieri. Pero la niñera casi enloquece por lo que hiciste. Gorbunov los mandó. No seas tonto, Valieri. La abuela Fárbara no debe preocuparse después de esta cirugía. ¿Quieres que tenga otro ataque debido a la desaparición de Mirka? ¿Ya? ¿Ya? Lo llevaré a casa yo mismo. De acuerdo. Adiós. Por aquí. Te acompaño a casa. Puedo ir sola. Vamos. No discutas. Te he ofendido de alguna manera. ¿Por qué dices eso? Bueno, porque hicimos un gran negocio. En gran parte gracias a ti. Pero llevas dos días sin ser tú misma. ¿Qué ocurre? ¿Quieres alojarte en Primors de nuevo? No. Pero debo prestarles más atención a mis hijos. No puedo entenderme con Elena. Y dejé a Mirka con una extraña. Salí de viaje de negocios. Entonces, ¿te llamó tu exesposo? Tienes razón. Soy mala madre. ¿Tú? Es difícil encontrar madres como tú. Elena crecerá. Ella sabrá qué hacer. En cuanto al pequeño Mitka. Verás, te daré días libres. En cuanto empiece la primavera. Así podrán pasear juntos. Sé que tienes problemas con tu hijo. Hola. Hola. Yo creí que tardarían más. Hora de volver. Mamá ya volvió. Soy Ana. Te lo agradezco mucho. Katia. ¿Cómo estuvo el viaje? Todo bien. Ve por tus cosas. Nos vamos a casa. Disculpame por no haber podido venir el otro día. Bueno, no hay problema. No soy tu juguete, Hagloff. ¿Llevarías mi maleta al auto? No pueden grabar este comercial en Túnez sin ti. No, no pueden. ¿Cuándo vuelves? Eso no importa. Detente. ¿Por qué reaccionas así? ¿Cómo que así? Valery, ¿te parezco una tonta? No, ¿por qué? Porque lo más estúpido que una mujer puede hacer es vivir con un hombre que no la necesita. Te necesito. Nunca mientes. Cierra la puerta. Sí, Elena. Hola, ¿qué tal, mamá? ¿Estás trabajando? Estoy trabajando. ¿Querías decirme algo? Nada, olvídalo. Lo siento, era mi hija. Decidí darte un auto de la empresa. ¿Un auto para mí? Por ahora el instructor conducirá. Gracias. Gracias. Elena, espera. Espera, Elena. Dime qué te ocurre. Quítame las manos de encima. No sabes cuánto te odio. Así que aléjate. ¿Escuchaste bien? Te estás haciéndola difícil. Aléjate de ella, idiota. ¿Sabes quién es mi padre? No me importa quién sea tu padre. Soy su madre. Así que fuera de aquí. Aléjate de la casa. Púdranse. Dije que te largues. Está bien. Mami. No llores. No llores. Usted tiene un gran palacio. ¿Y eso qué? No has visto los de Brunei. Esos son verdaderos palacios. Aquí solo es una casa pequeña para un viejo soltero. Mamá, ¿alguna vez has ido de visita a Brunei? Me temo que no, cariño. Está muy lejos. Tendremos un viaje de negocios. Tu mamá irá como mi secretaria y tú como su asistente. ¿Trato? Bueno, solo si serás mi asistente. Trato hecho. Llegó el pato a la manzana. Queridos invitados. Qué agradable. Llegó la hora de comer. Katia, ¿no comerás con nosotros? Se supone que no debería. Casi me hace quedar mal en mi reunión. Siéntate, Katia. Come. Mitka, ¿gustas algo? Yo lo tomo. Qué independiente. Bueno, salud. 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 Mmm, delicioso. ¿Dónde aprendiste a cocinar? En ningún lado. Vengo del pueblo. Cocino como mi madre. Sí, Katia tiene manos de oro. Mi mamá hace un pastel que le queda delicioso, con chocolate, cerezas y relleno de crema. Les hará uno cuando nos visites. Definitivamente iré. Sí, tu mamá me invita. Bueno, no soy tan abiel como Katia. Ya vi. No quieres que sea tu invitado. Es eso. ¿Verdad? Pero claro que estás invitado. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Mitka, ¡Feliz Año Nuevo! 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 Para que le vaya bien en sus estudios. Por eso, salud. Salud. ¡Salud! Salud. ¿Por qué no fuiste a su graduación? No quería ver a Ana. Sí. Tengo malas noticias. La gente de Salud hicieron cambios en la construcción de nuestro centro comercial. El cliente dijo que tenían equipos más modernos. Los malditos están yendo. Necesitamos pedir un préstamo para actualizarnos. De lo contrario, construirán todo en lugar de nosotros. ¿Estás loco? Arriesgarse y pedir un préstamo cuando las cosas no van bien. Sí, tienes razón. Que se arriesgue el director de Salud. Que gane todo al mercado. Ahora él sale con tu nica. Son rumores. ¿Rumores? Valieri, la vi salir de su oficina con mis propios ojos. Ella siempre le apuesta al ganador. Y nosotros... Es cierto, es mejor desaparecer. Víctor. No te alteres. Lo que digas. ¿Sabes cuál banco es el mejor para sacar un préstamo? Claro. Dime a dónde vamos. Es una sorpresa. Ah, cuánto falta. ¿Volveremos antes del noticiero de la noche? No lo sé, es un largo camino. Ah, ¿qué están haciendo, eh? Ah, partizanos. Descuida, te va a gustar. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No lo sé, no. ¿En serio? No. ¿En serio? No lo sé. No lo sé. No lo sé. de sal, de la que lleva el bote largo. Llévame al mar, aunque sea un día, aunque sea una hora. ¿Ya viste, Fidor? Por fin vine al mar. Sé que no es el mar de Murmanská, pero sí es el mar. Tía Bárbara, celebremos. Recuerda que hoy es tu cumpleaños. Ya estoy celebrando. ¡Qué gran festejo! ¡Qué gran regalo! Ya no tengo miedo de morir. ¿De qué hablas? Tienes mucho por vivir. Tienes que ayudarme con Mika. Valieri Vasilievich. El banco volvió a comprobar todo. La cuenta está en ceros. No sé cómo vamos a pagar el salario. No hay nada. Llama a Víctor y averigua qué sucede. He estado llamándolo desde anoche. Su teléfono no enlaza. ¿Cómo que desde anoche? Tú márcale, hasta que conteste. Por supuesto. No hay nada. No hay nada. ¿Qué pasa? Debo decirte algo, ya no puedo ocultarlo, e imagino que ya lo supones. Te amo y quiero que seas mi esposa. ¿Por qué callas? ¿Mi propuesta no te entusiasma? No, solo yo te respeto mucho y te agradezco todo lo que has hecho por nosotros, por mí y por Mitka. Si no fuera por ti, pero simplemente no quiero pensar en nada más que trabajar. Tras el divorcio... Entiendo. Con calma. Te esperaré. ¡Ana! ¿Katia? ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba esperándote desde temprano. ¿Pasa algo con Gorbunov? No. Bueno, sí. Siéntate. Él no te lo dijo. Pero llevamos juntos cuatro años. ¿Qué quieres decir? ¿No queda claro? Aún no es un anciano. Estoy embarazada de él. Llevo cuatro meses. Claro, sé que esto no tiene por qué contártelo. Porque soy como un hombrodón de llorar para él. Para mí él es mi todo. Solo quiero estar con él. No importa el motivo. Solo estar con él. Y llegaste tú. ¿Y él lo sabe? No. Dudo en decírselo. ¿Por qué, Katia? Eres amable, hermosa y maravillosa. Tienes que decirle. Tengo miedo. No temas. Si no, yo le digo. Tengo buenas noticias. En tres días, iremos a París. Ya compré los boletos. Y reservé un hotel. Tengo dos reuniones de negocios. París bien vale una misa. Perdón. Lo sé, lo sé. Todavía no me das el sí. Pero no te llevaré para seducirte. Solo quiero que camines. Por todas las calles de París. Que sientas el aire. Abre tus alas. ¿Sabías que Katia tendrá un hijo tuyo? Pobre de mí. No está mintiendo. Creo que mejor deberías casarte con ella. Pero no te llevaré. Ya somos adultos, Katia. Tienes que entender que la gente de mi edad no se casa por un embarazo. ¿Quieres que viva contigo sin que sienta amor por ti? ¿Por lástima? ¿Quieres que me siente contigo? ¿Mientras pienso en ella? Perdóname, Llamadvich. Pero te amo mucho. ¡Papá! ¡Papá! Annie, ¿quieres que te sirva más té caliente? No sé qué hacer, tía Bárbara. ¿Qué sucedió? Y le habló con Katia y me pidió matrimonio de nuevo. ¿No quieres casarte con él? Me da seguridad y me ayudó mucho. Me devolvió las ganas de vivir. ¿Dudas sobre él o sobre ti misma? No lo sé. Está Katia y su futuro hijo. No quiero arruinar la vida de nadie. Eso es distinto. ¿Los sedujiste a propósito, mi niña? ¿O tú le quitaste a su familia? Ni siquiera tiene una familia. No sabes lo que Katia tiene en mente. Pero vivía con ella. ¿Sabes qué creo? Ve con él. A París. Ya luego vemos. ¿Por qué no estás lista? Date prisa o llegaremos tarde al aeropuerto. No voy a ir. ¿Por qué no vendrás? Ilia Madvich. Lo he pensado mucho y... creo que aún amo a mi esposo. Lo siento. Lo siento. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No es nada. ¿Y por eso te vas a emborrachar? Ajá. Eso ya no es tu problema. Otro. ¿Ale? Lo siento, se me hizo tarde. Bueno, voy a presentarte. Él es Valeri Haglov y él es Alekh Yudin. Veo que él es tu ex, ¿verdad? ¿Eres el actual? Haglov. He oído ese apellido antes. ¿Acaso no es el perdedor Haglov? Alekh, vámonos. ¿Quién intentó competir conmigo, pero falló? Alekh. Y ahora está vendiendo su empresa con descuento. Perdedor. Perdedor. Valeri. ¿Qué le pasa? Están locos. Por favor, detenganos. Qué idiotas. Está bien. Estoy bien. Voy a llamar a la policía. Estoy bien. Te mandaré a prisión. Está bien. Están locos. Mamá. Hola, escucha. Hola, Elena. Arrestaron a papá. Me llamó desde la estación. ¿Qué le pasó? Se peleó en un bar por Nika. Ay, por Nika. Por favor, haz algo. Ha tenido muchos problemas. La compañía se declaró en quiebra. Se llevaron el auto y quieren quitarle el apartamento. Por favor, mamá. Tienes que hacer algo. ¿Peter Sergich? Buenos días. Necesito tu ayuda. Gracias. Bueno, vamos. Sabes que no te pedí ayuda. Valieri, sé que te sientes mal, pero ¿qué culpa tengo? Nunca tienes la culpa. Eres un ángel salvando al idiota de tu marido. Nunca lo olvidaré. Papá. Nada de papá. Tú no te metas. Mami, no te sientas ofendida, ¿está bien? Lo siento. Envíame la factura. Pagaré por todo. Aleglovich, por favor, hable con Yudin. Deje que retire su declaración sobre la llamada pelea violenta. Bueno, dígale que compensaremos el daño moral fuera de la corte. Muy bien, Ana Dimitrievna. Eso haré. Muchas gracias. Hasta mañana. Para Ana con amor. Casi no te alcanzo. ¿Cómo estás, Ana? Hola, Jenadie. Ya encontré voluntarios. Son cinco personas. ¿Voluntarios? Así es. Bueno, para nuestro... Tu centro de apoyo. Ah. ¿No hay problema que se llame la mano de la esperanza? Claro que no. Está muy bien. Te lo agradezco. Esto no me lo esperaba. ¿Puedo hacer algo por ti? Bueno, no... Tenemos dinero para las instalaciones. Nos estamos reuniendo en mi casa y no cabemos. Pero haremos algo al respecto. ¿Sabes? Tengo una idea. ¿Cómo qué? Para ti. Muchas gracias. Espera. ¿Le diste toda tu oficina a Jenadie? Bueno, yo no la necesito y le va a ayudar mucho. Además, Ilya Madbich quería donar su dinero al fondo de caridad. Ah, ya veo. ¿Y qué sabes de Max? ¿Se calmó? Ay, no sé qué hacer. Me sigue a todas partes. Siempre me llama, me manda flores. Le daré dinero para que no me moleste. ¿Sabes por qué su padre lo rechazaba? ¿Por qué? Hice que Andrei me contara todo. Resulta que Max mandó a su madre al cielo. ¿Cómo fue? Tuvo un derrame cerebral. Mientras él se divertía con sus amigos en casa, estaba muy ebrio. Creyó que nada malo pasaría. Obvio, no llamó a la ambulancia. Cuando Ilya Madbich llegó, la llevó al hospital de inmediato, pero muy tarde. Ya entiendo. Sí, hola. Estoy en el centro de la ciudad. No sé dónde... ¡Ah! ¡Disculpa! ¡Disculpa! Lo lamento. Tomó tu teléfono. No te lastimaste, ¿cierto? Me llamo Max. Elena. Mucho gusto, Elena. ¿Tienes mucha prisa? No. ¿Te gustaría dar un paseo? De acuerdo. Italia es un país muy hermoso. Brillante. Amigable. Por cierto, en italiano... Por cierto, en italiano... Solo volveré contigo a mi lado. Entonces, ¿cómo lo acordamos? Ana Dimitrievna, muchas gracias. Estoy muy agradecida contigo. Gracias. Ay, por favor. De verdad, lo digo en serio. Fue un placer. Muchas gracias. Que tengas un lindo día, Ana. Ana. ¿Qué está pasando aquí? ¿De qué hablas? ¿Le diste un cheque? Yo solo quiero ayudar. No lo hagas. No tienes que pagar por mí. Resolveré mis propios problemas. ¿Por qué me odias tanto? Elena, ¿cómo estás? ¿Segura? ¿A qué hora? De acuerdo. Toma. Mamá, ¿dónde está nuestra ama de llaves? Katia no es ama de llaves. Es de la familia. Y ahora está en el hospital y estará ahí mucho tiempo. ¡Ya vengan! Sentado. Sentado. Ya extrañaba mucho tus comidas, mamá. ¡Qué rico! Bien, cuéntame sobre tu sorpresa. ¡Voy a casarme! Pero si aún no tienes 18. Bueno, pedirán mi mano cuando tenga 18 años, en dos meses. Ah, ¿y el novio quién es? No lo creerás. Maxim Gorbunov. ¿Quién? Mamá, ¿qué ocurre? ¿Qué? ¿Qué tiene? Nos conocimos por accidente. ¿Cuándo se conocieron? ¿Eso qué importa? Papá y tú también se conocieron una vez y se casaron de inmediato. Elena, ¿cuándo se conocieron? Bueno, hace como un mes. Maxim, él es como... Ya sabes, a veces una hora es suficiente para entender si esa persona es para ti o no. Sé bien qué tipo de persona es Maxim Gorbunov. No puedes confiar en él ni compartir tu vida con él. ¿Ya olvidaste cómo fue con Kirill? Mamá, ¿por qué dices esto? ¿Acaso quieres que sea alguien infeliz y que me quede sola? Cariño, quiero que seas feliz. Sí, Ilya Madbich lo desheredó fue por una razón. Escucha a tu madre por una vez en tu vida. Él es diferente. Elena. Deja de molestar a Elena. Así no llegarás a ningún lado. ¿Me pregunto si hay otra opción? Dime, ¿qué podrías ofrecerme para alargarme de esta ciudad tan hermosa? Desgraciado. Primero me fijé en ti. No iré a ningún lado, ni los sueñes. Elena y yo nos amamos. Entonces acostúmbrate, Ana Dimitrievna. Por favor, habla con ella. ¿Cómo que a Tailandia? Para colmo con Max. Es una persona inútil, astuta y mala. Él no la ama. Por favor, habla con ella. A mí no me escucha. Hablando de eso, ya hablé con Max. Él, la verdad, me pareció un buen tipo. Tiene su propio negocio en Italia. Ha viajado por el mundo y, por cierto, ama a Elena. No tiene ningún negocio. Está mintiendo. Quiere conseguir el dinero de su padre usando a Elena. Para ti, todos los hombres no tienen valor. O son incompetentes. O personas innecesarias. A excepción de Gorbunov, por supuesto. Detente. Él no compite aquí. Tú detente. Elena está contenta. No te metas. Y si no estás feliz por ella, entonces apártate. Hola, Dina. Lo siento, casi no puedo hablar. Voy al hospital a ver a Katia. Dio a luz a un niño. Antes de tiempo, pero el bebé está bien. Ay, sí. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Значения не сыщете в них Значение их позабыто Да, и кому рассказать При искреннем даже желании Никто не сумеет понять Всю силу чужого страдания Зачем и о чем говорит Всю душу с любовью, с мечтами Все сердце стараться раскрыть И чем же одними словами И чем же одними словами ¿Dónde estoy? В больнице 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 Escucha, Ana piensa que el accidente estuvo planeado. No creerá que fui yo. Por supuesto que no. Ana piensa que Max fue el causante. Eso no puede ser. No parece un asesino de sangre fría. Bueno, sí. Además, cuando sucedió, él y Elena estaban en el avión. Todo es posible. Pudo averiar el auto incluso antes de partir. Lo más importante es que Ana está preocupada de que Maxime esté junto a Mitka. Digo, como quiere su fortuna. Dina, qué tontería. Entiendo que Ana se lastimó la cabeza. Puede imaginar cualquier cosa, pero también tú. ¿Y si no es tontería? Sergei Vasilievich. Puede ser exageración, pero para estar seguros, debemos verificar por qué no se sabe. Sí, señor. No se preocupe. Aunque soy detective privado, llevo 30 años lidiando con accidentes de autos. Si veo que algo está mal, lo descubriré. Gracias. Hasta luego. Ah, probablemente esté aquí. Allá está la entrada. Está bien. Tengo que irme. Esperaré en el vestíbulo. Mamá. Elena. Mamá. Elena. ¿Cómo sucedió? No llores. Acabamos de llegar esta mañana. Papá dijo que estuviste a punto de morir. Ya todo acabó. Me encuentro bien. ¿Qué tal tu viaje? Era un paraíso. Max es tan romántico. Decidimos que vamos a casarnos y tener un bebé. ¿Te embarazaste? Ay, mamá. ¿Por qué cada vez que trato de decirte algo, tú solo, tú solo... Elena, te lo ruego, por favor, piénsalo. Todavía eres una bebé. Pero, mamá... Y cuídate de Max. Mamá. Entiendo que todavía te sientes mal, pero Maxim no tiene la culpa. Él planeó este accidente, tanto el mío como el de su padre, aunque no tengo pruebas. ¿Pero por qué? ¿Por qué siempre pasa lo mismo cada vez que te veo, eh? ¿Qué te hizo? ¿Por qué lo odias tanto? Dime qué fue lo que te hizo. ¡Hilena! ¡Hilena! Ana, ¿qué pasó? Sigue sin creerme. ¿Qué? ¿Le contaste todo? No estará contenta cuando nos juntemos. Pero yo no quiero vivir sin ti. Bebé, yo tampoco quiero vivir sin ti. Se solucionará. Oye, debo llamar a alguien, ¿de acuerdo? Hola, Edik. Oh, ya volviste. Sí, ya volvimos. Tenemos que hablar. Sí. Pero no por teléfono. Ana Dimitrievna se accidentó. ¿Ella está viva? Sí. ¿Puedo ayudarle? No. Sospecha que el accidente fue planeado. Tiene evidencias. ¿Sabes dónde vivo? Ven. Sí, lo sé. Voy para allá. Que te acompañe, Helena. ¿Eso por qué? Haces demasiadas preguntas. Ya, ya. Tómalo con calma. Hay que irnos. ¿Cuánto? ¿500 mil? No, no tengo tanto dinero a la mano. Sí, lo tengo. Me voy a apresurar mañana. Sí. Pero, por favor, no vayan a lastimarla. Ana, todo estará bien. Recorrimos la ciudad. No estaban ni en la casa, ni en el apartamento que alquiló Max, ni en la mansión de Gorbunov. No sé en dónde pueda estar. Acaban de llamarme. Exigen un rescate. ¿Max? No, no reconocí la voz. Dijo que si no tengo el dinero para mañana, entonces ellos... Basta, no más. Vayan a la estación de policías. No sé, fuerzas especiales. Unidad antisecuestros. Andrei, no vamos a lograrlo solos y por nuestra cuenta. Bien. Ni a la izquierda, ni a la derecha. ¿Alguna duda? Escuchen, tengo una objeción y muy grave. Ana aún no se siente muy bien. ¿Y si se enferma en la calle? ¿El plan fallaría? No fallará nada. Me encuentro bien. Escuchen, tienen que dejarme ir. Valieli Vasilevich, lo diré de nuevo. Debemos cumplir con sus peticiones. O si no, su reacción puede ser impredecible. Quiere ver a su hija con vida o no. Todos a los autos. Vamos. 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 ¿Sí? Sí, entiendo. Está bien. De vuelta a la izquierda. Eso no es parte del plan. Que de vuelta a la izquierda. ¿A dónde van? Tenemos que seguirlos. ¡Mueve esa camioneta! ¿Sí? Entra en el centro comercial. Ve a la derecha. Ve al segundo piso a la izquierda. Hay una escalera. Baja al patio. Solamente tienes un minuto. ¿A dónde se fue? Por allá. Subtitulado por Jnkoil ¿Trajiste el dinero? Lo traigo, pero no te daré nada hasta que vea a mi hija. Está bien, dame tu teléfono y sube al auto. Mira, es su teléfono, Valieri. Espera un poco. ¡Detente! ¡Mamá! ¡Hilena! ¡Siéntate! ¡Hilena! ¡Dije que te sientes! ¡Mamita! ¡Mamá! Bueno, mantuve mi promesa. Ahora puedes despedirte del dinero de Gorbunov. Desátalos, ya tienes el dinero. Espera un poco, tengo que contarlo. Todo estará bien. ¿No son falsos? Deténgase. Aquí. Bien, están aquí. Vamos a esperar al escuadrón de asalto. ¿Por qué esperamos? ¿Y si las asesinan? Oiga, hay que esperar. ¿Ya terminaste? Suéltalos. ¿Acaso estás loca? No necesito testigos. ¡Maldita escoria! ¡Siéntate! Todo esto es tu culpa. Tomaste el dinero de Gorbunov. ¿Cómo solucionaré mi deuda así? Me arriesgué demasiado para convertirlo en heredero. Tenías que llegar tú. Badic, quédate aquí. Cuida las ventanas. Andando. ¡Ah! ¡Maldita perra! ¡Me tendiste una trampa! ¡Ah! ¡Maldita! 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 ¡Vamos! ¡Al suelo! ¡Al suelo, dije! ¡Somos la policía! No solo no detuviste a Valery, también te dispararon. Qué buen soldado eres. No puedo entender... ¿Estás cansado de vivir? Dime. Me cansé de estar sin ti. Te mataré cuando te recuperes. No lo creo. ¿Sabes? Me asusté mucho. Pensé que ya no podría tener la oportunidad de disculparme. Y de darte un bebé. ¿Un bebé? ¿Y hace tres años quién dijo que no tenía suficiente? Creo que ya. Y quiero que seas el padre de mis hijos. Así que si no te importa... ¿Estás pidiendo matrimonio? Sí, acepto. ¡Quieto, quieto! Te amo. Yo también te amo. Elena. Mi niña. Elena, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Lo siento. Lo siento mucho, mamá. Lo siento. Tranquila. Ya pasó. ¡Qué tonta soy! Tranquila, hija. Tú me quieres mucho. Y yo... Y yo solo te alejé. Tranquila. Mira. Todo estará bien. Max murió. Todo estará bien. Papá está en el hospital. Pudo haber muerto. Por mi culpa, mami. Ya, ya. ¿Cómo puedo seguir adelante? Todo estará bien. Ya. Estaremos bien. Ya lo verás. Mamá. ¿Puedo vivir contigo y con Mika? Por supuesto, hija. No estaremos mucho tiempo aquí. Le encargaré todo a Katia. Viviremos con la tía Bárbara. Gracias. Me parece bien. Sí. Calma. Ana, quería contarte sobre este caso. Es de los animales callejeros. Tal vez podríamos... Buenos días, Ana. Para ti. Disculpe, ¿lo conozco? Pagaste por la cirugía de mi esposa, Nina Ivanesca. ¿Recuerdas? Te lo agradezco. ¿Y cómo se enteró? Trabajo en inteligencia. Lo descubrí gracias a Yenadi. Dios les dé salud a ambos. Muchas gracias. Cuídese mucho. Gracias. Ana. Yenadi. Ana, de verdad te lo juro. Tal fuga de información no volverá a suceder. Ten más cuidado. Ana, yo te lo prometo. Simplemente sucedió. Es una situación aparte. ¿Vendrás mañana? Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Ana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hola. Hola. Papá, 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 ya llegó. Hola. Tía Bárbara, papá llegó. Tía Bárbara, papá llegó. Tía Bárbara, papá llegó. Tía Bárbara, papá llegó. Aquí tienes. ¿Qué es esto? Son los documentos del apartamento. Ya pagué el préstamo. Es para ti y para los niños. No se queden con la abuela Bárbara. ¿Y qué harás tú? ¿Yo? Iré a Europa. A trabajar. Te mandaré dinero. ¿A Europa? Muy bien. Allá hay oportunidades para negocios. Y en general. Ya eres psicóloga. Nadie puede reemplazarte. Cásate conmigo. Me lo entiendo. Me lo merezco. Valery. Yo estoy cambiando. Ya no seré la misma esposa de antes. La que te hacía sopa y te esperaba en casa. Ahora soy una mujer distinta. Eres justo lo que necesitaba. ¡Ay! Mírelos. ¿Ya viste a papá? ¡Qué feliz estoy! ¡Ay! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.